¿Qué pasa con la pandemia? Que están iniciando otra forma de ganar dinero a través de producir alimentos. Maggie tiene un proyecto que se llama El Sabor de la Esperanza, que es para todos ustedes precisamente. Y hoy tenemos con nosotros a Mónica Carvajal, gerente de Marca Maggie, categoría de sazones y sopas. Cuéntanos, Mónica, de qué se trata este proyecto y si es gratuito, que es muy importante que la gente lo sepa desde luego. Sí, claro. Buenas noches. Bueno, primero, básicamente El Sabor de la Esperanza Maggie es una plataforma digital con cursos digitales donde las personas pueden aprender todo lo que es iniciar y llevar un negocio de comida desde casa. Está enfocado en dos pilares principales, los cuales son, primero, la compra y la preparación de alimentos desde la casa, enfocado a lo que es un negocio, o sea, al nivel de cantidades y porciones, cómo aumenta y cómo se manejan. Y, segundo, lo que es la comunicación digital a través de redes sociales y cómo puedo utilizar esta plataforma a mi ventaja, ya que tiene un alcance significativo y también tiene un costo cero o un costo mínimo. Entonces, la idea es que es un punto. Muy interesante, Mónica, porque tal vez lo que le falta a muchas personas que tienen el don de la cocina, que tienen el don del sazón, pues cómo mercadear ese producto, cómo darlo a conocer para lograr la clientela. Exactamente. Entonces, la idea es que como las redes sociales, además de que son gratuitas, también han tenido un auge muy interesante, han tenido un crecimiento principalmente en esta pandemia. Entonces, nos pareció el medio más atinado para dar a conocer lo que son estos negocios. Maggie desea ser la aliada de estas personas que están emprendiendo nuevamente en lo que es la preparación de alimentos desde casa para más personas. Y el curso es totalmente gratis. Básicamente, te puedes inscribir por uno de dos medios. El primero es registrado ante normal a través de recetas Nestlé.com.do. Ahí accedes al menú y sale El Sabor de la Esperanza y ahí puedes acceder a la plataforma y a los cursos digitales. O, en su defecto, si no tienes acceso a un computador, pues puedes registrarte a través de nuestro WhatsApp al 66809 669 3979. Y para recibir los cursos, son cursos a través de plataformas digitales, ¿no? Como estos que estamos haciendo para poder ver cómo se preparan los alimentos y todo lo demás. Pero, ¿tienen que ser en el momento en que se están impartiendo o van a ser esos cursos que se van a quedar ahí para que tú tengas acceso en el momento en que puedas? Los cursos son pregrabados, entonces puedes acceder a la hora que te convenga o en el horario que más te convenga. Son siete cursos diferentes y adicional tenemos preparaciones de recetas populares que la gente está comercializando ahora mismo. ¿Qué si pastelones? ¿Qué si pollo al horno? ¿Qué si lasaña? Entre otras cosas. ¿Cuántos pastelones, mi amor? Mi guanta franquino de pastelones, de pastelones. ¿Qué te han descubierto? Hay pastelones que han resuelto y lasañas que han resuelto. Sí, porque eran para varios días. Ustedes descubrieron eso. Me imagino que todo esto viene de haberse dado cuenta de la cantidad de gente que está empezando a hacer comida precisamente para ganar dinero, para sustituir ese empleo que ya no tienen o para aumentar el ingreso. Sí, como identificamos que muchas personas, o como sabemos ya que muchos dominicanos han perdido su trabajo como consecuencia de lo que es la pandemia, el COVID-19, entonces sabemos que muchos de ellos están empezando lo que es un negocio desde casa. La idea es nosotros como Maggie ser la aliada que le lleva lo que es ese granito de arena y decidimos que en vez de entregarles el pescado, podríamos enseñarles a pescar. Entonces, ya tú puedes manejar tu negocio y puedes manejar tus redes sociales y puedes sacarle el mejor provecho a ambas plataformas. Esto nos va a explotar esa vena empresarial. Y crecerá de acuerdo al tiempo que tú le dediques y por supuesto a tu capacidad de emprendimiento. Gracias, Mónica. Y enhorabuena a ustedes, Maggie, por esta idea tan buena. Ya ustedes saben, estará disponible. Repítelo rápidamente para inscribirse, para suscribirse. Claro, se pueden inscribir a través de recetasnesclep.com.do o a través de WhatsApp al 809-669-3979. Gracias. Un besito. Hacemos una pausa cuando regresemos más de nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!